DJ Peligro Peligro Amo a perrear ¿Dónde están los que quieren, bellaqueo? ¿Estamos claros, ya? Peligro Aquel día te vi y tu energía sentí Desde eso no te quiero, lejos de mí Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar ¿Estamos claros, ya? No te lo voy a negar ¿Estamos claros, ya? ¿Estamos claros, ya? ¿Estamos claros, ya? Como ella lo mueve DJ Peligro Ba, 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 baila Rácata, rácata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar ¿Estamos claros, ya? Todo el mundo con la mano arriba DJ Peligro DJ, la gente pide reggaeton Quieren entrar en calor Tírame el dembow Tírame el dembow Tírame el dembow Bow, bow DJ, la gente pide reggaeton Quieren entrar en calor Tírame el dembow Tírame el dembow Queremos bailar reggaeton DJ, la gente pide reggaeton Quieren entrar en calor Tírame el dembow Tírame el dembow Tírame el dembow Bow, bow DJ, la gente pide reggaeton Quieren entrar en calor Tírame el dembow Tírame el dembow Queremos bailar reggaeton Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname Te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Que está dura, manda arriba porque tú te ves bien Está dura, mamatita te fuiste de nivel Dura Mira cómo brilla tu piel Está dura Dímelo, dímelo cómo es que es Está dura Yo te doy un 20 de 10 Está dura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo caile Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres pero tú eres otra cosa Si fuera un delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo las esposas Ya tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Está dura Durán Durán Vamos allá Vamos allá Durán Durán Pinché peligro Y nos fuimos hasta abajo Vamos allá Durán Ayer me dijeron tus amigas Que andabas buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como loco cerveza Con unos parceros dañándome la cabeza Borracho y con el corazón malo Caminando solo Me la encontré a ella Mujer tan bella Yo con una botella Me dejé entregar fácil Callen las garras de ella Mujer tan bella Mujer tan bella Yo con una botella Me dejé entregar fácil Callen las garras de ella Mujer tan bella Mujer tan bella Orulu DJ Peligro Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía pam 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 Piensa que yo me quedé tranquila Y los tengo haciendo fila Mientras que tú intentas dar pa 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 Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Oh 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 ¡Paso! Paso muchas noches, pensándote Yo, no sé ni cómo ni cuándo fue Pero, sólo sé que yo recordé Cómo te lo hacía, y a ti ya ve Si yo no puedo seguir solo, pero sé Que te boté, de mi vida te boté Y te boté, derivando y te solté Yo te solté, faltará, usted se fue Y usted se fue, de mi vida te boté Yo te solté 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 Baby, la vida es un ciclo Es lo que no sirve, ya no lo reciclo Sé que de mi vida, muévete Que si te lo invito pa' recordar un T.B.T. Yeah Ya yo me cansé de tus mentiras Ahora hay una madura que me tira Pero tenés su final, todo es pira Tú eres pasado y el pasado nunca vira Arranca pa'l carajo Mi cuerpo no te necesita Te pide un perreo sucio en la placita No veo que lo nuestro se repita Le pongo un kilo y deja una red y pa' ahorita De mi vida te boté Y te boté Derivando y te solté Yo te solté Al carajo Usted se fue Y usted se fue De mi vida te boté DJ Peligro No quiero que más nadie me hable De amor Ya me cansé De esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pases Yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable De amor Ya me cansé De esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pases Yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable De amor Ya me cansé De esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pases Yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable De amor Ya me cansé De esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pases Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah DJ Peligro Sandunguera Abusadora Provoca a los hombres Y nunca se enamora Tú quieres billete y vestir a la moda Por interesada siempre tú te quedas sola El party se prendió Dios, se encendió Dios Aquí nadie va a salir hasta que salga el sol Peligro está mezclando mucho reguetón Hoy mañana somos tendencia a los reguetón Sandunguera, queda, 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 queda Échense pa' acá, queda, 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 queda Échense pa' acá, y pa' allá, yo pa' acá Sanunguera, queda, 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 queda Échense pa' acá, todas las mujeres solteras Sanunguera, queda, 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 queda Échense pa' acá, y pa' allá, yo pa' acá DJ Peligro DJ Peligro Ay, 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 ay Cómo podrás respirar Cuando te falte mi piel Si fuiste tú quien se alejó Pero esta vez no me dolió, baby No quiero verte llorar por mí Entiendo, no sabes perder Aunque esta vez... No va a ser tan fácil Yo te lo juro, no va a ser tan fácil Lo hiciste difícil La tengo clara, si preguntan por ti diré Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo ¡Feliz, yo! ¡Feliz, yo! DJ Peligro DJ Peligro